... Cordiales saludos damas y caballeros, audiencia de Televisión Guinea Ecuatorial. Nos falta solo un día para que acabemos con este año 2017. Pero antes de esto, desde el Consejo de Poblado de Acuacamesangui, esto en la parte continental del país, justamente en la provincia de Buenos Aires, el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, acompañado de su queridísima esposa, la excelentísima primera dama de la nación, doña Constancia Mangue de Obián, han pasado, han celebrado las tradicionales fiestas navideñas, puesto que han asistido primero a dos importantes misas de acción de gracias. Una misa celebrada en la Basílica, en una de sus capillas. La otra celebrada en la Iglesia, Santiago Apóstol, de este pequeño poblado que vio nacer al presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Es una fiesta tradicional que nadie se ha quedado al margen en su celebración. Pues después de disfrutar estas festividades, estas fiestas, en compañía de sus familiares, el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, su excelencia Obianque Mampasogo, ha retornado a la capital de la nación, Malabo, puesto que nuestros compañeros de la prensa presidencial también nos han preparado un reportaje de resumen de todas las actividades que el presidente Obianque Mampasogo ha realizado en la parte continental del país en el transcurso de este tiempo. Pues nosotros primero vamos a informarse de estas actividades que hemos obtenido durante esta semana que termina en la actualidad del presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Vean cómo la pareja presidencial ha festejado la festividad, la fiesta de la Navidad, la Noche Buena. Con ocasión de la conmemoración de las tradicionales fiestas de Navidad, la pareja presidencial ecuatoguineana, sus excelencias Obianque Mampasogo y señora Constancia Mangueri Obian, han asistido este lunes 25 de diciembre a una misa en la parroquia Santiago Postol de Aguacan, pueblo natal del jefe de estado ecuatoguineano. La misa ha sido oficiada por el padre Jovino Obama, quien tras la primera y segunda lectura ha centrado su homilía en el Evangelio según San Juan. Debemos en todo momento consagrar un espacio para Dios, ya que la reencarnación de su hijo a través de la Virgen María fue para salvarnos de todos los males y traernos paz, amor y alegría, ha señalado el padre celebrante durante su sermón. La celebración de esta gran fiesta, de este gran misterio, nos recuerda también que Dios es comunicación, es diálogo. Con su encarnación quiere darse a conocer al hombre. Esta palabra de Dios encarnada y definitiva que pronuncia sobre la humanidad es la bendición que nos salva a todos. Por eso, en nuestros contextos socioculturales, esta palabra debe ser tragada, comida, masticada y digerida por toda la familia. Esta es la experiencia que tuvieron los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, en sus visiones o vocaciones. De esta manera podemos decir que una buena palabra reúne, reconcilia, cura y en definitiva engendra y crea una nueva vida. Al contrario, una palabra mala y mal digerida dispersa a los miembros de la comunidad y destruye las familias. Por tanto, queridos hermanos, Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a Dios. Solo Dios podría poner este puente y ser Él mismo el puente o el camino para llegar a Él. Ahora bien, mientras Él esté en la tierra, nosotros podemos ascender al cielo y la llave para abrir esta puerta de ascenso es viviendo en el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Los saludos de paz, el ofertorio, la comunión del cuerpo de Cristo han sido otras de las secuencias de esta eucaristía que concluía con la bendición final. Esta misa celebrada en la capilla del recinto familiar de la pareja presidencial en Ocuete ha sido oficiada por el vicepároco de Nuestra Señora Virgen de Guadalupe de Mongón, padre Remigio Massa, acompañado de otro ministro de culto. En su homilía ha hablado del nacimiento del niño Jesús, haciendo mención de la capacidad del hombre para proteger a sus seres queridos, como lo hicieron los padres de Jesús, María y José, al huirse a Belén, donde tuvieron a su hijo. Es una noche especial, con su singularidad, llamada tradicionalmente Nochebuena. La Nochebuena es una noche de alegría, y una alegría que tiene que ser compartida. La Nochebuena es una noche de paz, una paz que se puede traducir en su aspecto de reconciliación. Estamos invitados en esta tarde a encorsetar, transferir los valores del reino en los corazones de nuestros hermanos. Invitados a desprender la fragancia de Cristo en nuestras familias, en nuestras circunstancias, en nuestros lugares de trabajo. Esta ceremonia eucarística, por motivo de la conmemoración de la Navidad, el jefe de Estado, su Excelencia Bianchiman Basra, y señora la Primera Dama de la Nación de Aconstancia, Mangirio Bian, han estado arropados de sus familiares, amigos y conocidos. Además de la misa, también la pareja presidencial ha organizado una recepción en el Club de Líderes, donde se ha vivido un ambiente totalmente de fiesta, como muestran las siguientes imágenes. Actuaciones musicales, la degustación de los manjares, por citar algunos de los momentos que han caracterizado esta pena con ocasión de la conmemoración del nacimiento del niño Jesús, en el recinto familiar de sus excelencias, el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, su Excelencia Obiang Man Basra y señora la Primera Dama de la Nación de Aconstancia, Mangirio Bian. Tras permanecer varias semanas en la región continental, la pareja presidencial, sus excelencias Obiang Man Basra y señora la Constancia Mangirio Bian, ya han regresado a la capital de la nación. En el aeropuerto internacional de Malabo, el jefe de Estado y esposa han sido recibidos por algunos miembros del Gobierno, dirigente de los departamentos de la Defensa y Seguridad del Estado. Durante su estancia en esta parte continental, la pareja presidencial ha presidido el homenaje póstumo del cantautor martiniano Abel Endo Maele, creador del ritmo Machacando y máximo representante de la música ecuatoriana, fallecido el pasado día primero de este mes de diciembre en el Reino de España. También presidió en La Paz, capital de la provincia administrativa de Jibló, la ceremonia de puesta de tres primeras piedras para la construcción del edificio, sede del Tribunal Constitucional, el parque o estación de bomberos, así como las sedes ministeriales de Defensa Nacional y Seguridad del Estado. La nueva terminal del aeropuerto internacional denominada General Obiang de Mongomoyen también fue visitada por sus excelencias Obiang Man Basra y señora Constancia Mangirio Bian durante estos días del mes de diciembre en la capital provincial de Buelenzas, Mongomo. Y después de su llegada a la ciudad de Malabo, el presidente de la República de Guinea Ecuatorial como máxima autoridad de nuestro país ha presidido en el Palacio del Pueblo de Malabo en el transcurso de esta semana, concretamente este viernes, que ha pasado el acto de presentación de votos de todos los representantes de las instituciones de nuestro país. El acto ha sido llevado a cabo en la Sala de Embajadores del Palacio del Pueblo de Malabo. Veamos cómo ha sido este importante acto político. La Sala de Embajadores del Palacio del Pueblo de esta capital ha albergado este viernes la ceremonia tradicional de presentación de votos de bienestar y felicidad al presidente de la República, su excelencia Obiang Man Basra, con ocasión del fin del año 2017 y la entrada del 2018. Las mociones de felicitación han sido presentadas por el presidente de la Cámara de Comercio, Gregorio Bocamo, en representación del mundo empresarial, el arzobispo de Malabo, monseñor Juan Zue Zhang, en nombre del mundo religioso, el embajador de Chad, Paul Garriana, como decano de todos los diplomáticos acreditados en Guinea Ecuatorial, el presidente de Alianza Democrática y Progresista, ADP, Francisco Baolo Bahamonde, en representación de todos los partidos políticos de la oposición democrática, el secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Jerónimo Sosecoro, en presencia del vicepresidente de la República, Teodoro Nguemo Biangangue, y de otras personalidades de las instituciones que forman la República de Guinea Ecuatorial. También han presentado mociones de felicitación al jefe de Estado, el primer ministro encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Obama Sue, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Ondongue, y el presidente en funciones de la Cámara de los Diputados, Gaudencio Moabá Mesú, en nombre de las Cámaras Alta y Baja. Todos esos ahorradores han representado a toda la sociedad ecuatorianana en esta ceremonia. En sus exposiciones, además de los argumentos particulares, todos han coincidido en felicitar a su excelencia Odiangamán Bajoa por la Navidad y el inicio del nuevo año 2018. En sus reflexiones de respuesta, el jefe de Estado ha dicho que este acto tradicional constituye ocasión propicia para hacer un análisis y valoración de lo que se ha realizado a lo largo del 2017 y para pensar en los programas del futuro que han planificado el Gobierno para satisfacer las necesidades del pueblo. Creemos que el año 2017 nos ha dado la satisfacción de que la paz y la estabilidad política del pueblo han sido los exponentes que nos han permitido lograr los grandes éxitos alcanzados en el desarrollo. Por otra parte, las importantes reformas institucionales que ha adoptado nuestro Gobierno permitirán afianzarnos no solo el ejercicio de la democracia, la transparencia y la buena gobernabilidad, sino que su rigurosa aplicación permitirá el cambio de la mentalidad que venimos exigiendo al ciudadano ecuatorguineano para que su comportamiento se alinee a estos valores que caracterizan a los Estados modernos. Todas las instituciones del Estado y los órganos de la administración pública deben trabajar en estrecha colaboración en el aspecto económico. Para el nuevo año 2018, su Excelencia Bianca Mambasó ha manifestado que el Gobierno y las instituciones del Estado establecerán programas de lucha contra la corrupción administrativa con el fin de controlar el comportamiento de los ciudadanos para que cumplan sus funciones con efectividad y rigor. Los progresos registrados recientemente en el desarrollo de nuestro país son debido fundamentalmente al actual estado de paz y estabilidad política y social que reina en el interior del país. No debemos olvidar que esta paz y estabilidad constituyen el producto del comportamiento responsable de cada uno de nuestros ciudadanos. El Jefe de Estado y de Gobierno ha recordado también la obligación de todos para ser guardianes de la paz y ha lamentado la existencia en el país de individuos que desean desestabilizar la República de Guinea Ecuatorial. En este sentido, ha invitado a todos a la solidaridad y al espíritu nacionalista. Cada ecuatorguineano debe contribuir según el papel que desempeña en nuestra sociedad para el éxito de la gestión del Estado. Por eso creemos que debemos felicitarnos mutuamente por los éxitos cosechados durante el año que termina 2017. Además de asumir la responsabilidad de contribuir aún más para el futuro y la transformación de la República de Guinea Ecuatorial hasta su total y plena emancipación sociopolítica y económica. Esta cita se ha cerrado con un cóctel a los invitados en la sala de banquetes. Y en el transcurso de esta semana que también ya está cerrando sus puertas para su fin y al mismo tiempo el año 2017 el primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa Francisco Pascual Obama Sue mantuvo una reunión muy importante con el nuevo personal que la República de Guinea Ecuatorial nuestro país va a emplear en los servicios administrativos que durante un periodo de dos años va a ejecutar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Francisco Pascual Obama Sue habló claro para que este nuevo personal emplee de una nueva imagen de nuestro país hacia este organismo internacional. Escuchemos las palabras de Francisco Pascual Obama Sue a estos nuevos funcionarios que nuestro país va a enviar o que ya están fuera del país para ejecutar estos servicios administrativos que nuestro país les va a exigir desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Escuchemos con atención qué quiere el primer ministro del gobierno para que estos funcionarios hagan para la buena reputación de nuestro país hacia el exterior. Se trata de los recientemente nombrados por la presidencia de la república para ocupar diferentes posiciones que tiene la república de Guinea Ecuatorial en las Naciones Unidas como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. El encuentro desarrollado en la presidencia del gobierno en Malabó II sirvió de ocasión para que el primer ministro del gobierno se despidiera formalmente de los designados mientras que les inyectaba valores patrióticos y de nacionalistas subrayándoles que el éxito de nuestro país en esta organización internacional dependerá del comportamiento de cada uno de ellos por lo que insistió en dar todo por la patria sin ningún complejo basándose sobre fundamentos sólidos como lo es la credibilidad la transparencia y la responsabilidad. Ustedes ahora que se van no son hijos de no son de la tribu de no son del distrito de no son de la provincia de no son de la región de Aníbal nos dice la historia universal sale desde Cartago que entonces sería una nación al norte de África donde hoy está Tunes atraviesa al Mediterráneo desde la península ibérica sur sube y llega hasta Roma y vence a los romanos con gente perteneciente a diferentes grupos en las naciones pero él consiguió un grupo compacto consiguió formar un ejército compacto que llegó hasta cruzó los alpes y pudo ganar a Roma Aníbal vinieron de África él les inculcó una idea la idea de nación los cartagineses la idea de grupo compacto la idea de una misión una conciencia un pensamiento ustedes van a una misión dos años y tiene que ser un éxito para que en vuestra vida futura cualquiera que os preguntara que habéis hecho para el honor de Guinea Ecuatorial bastará con que digáis estuve en el Consejo de Seguridad y en nombre de Guinea Ecuatorial trilló estuve en el Consejo de Seguridad y en nombre de Guinea Ecuatorial trilló por eso digo aquí que van a empezar a prestar estas funciones con el trillo y la responsabilidad que ellos necesitan les doy tres términos credibilidad responsabilidad y transparencia para el ejercicio de las funciones que ustedes van a prestar credibilidad responsabilidad y transparencia ya no se trata de que como les he empezado diciendo que mi tío está mi papá está yo soy de tal o yo soy furano no es a cada uno de ustedes de ahora como dice el evangelio con esto no estoy predicando por sus obras los conoceréis dice un pasaje evangélico por sus obras los conoceréis por vuestras obras os conocerán por vuestras actividades conocerán a Guinea Ecuatorial con estas palabras alentadoras expresadas por el primer ministro del gobierno Francisco Pascual Obamasue en presencia de los directivos del ministerio de asuntos exteriores los jóvenes ecuatorianos eran despedidos con un apretón de manos como señal de un hasta pronto deseándoles éxitos en estas nuevas funciones dentro de poco vamos a dejar atrás el año 2017 y llegaremos a un nuevo año 2018 pero antes de esto tenemos diversas fiestas que los ciudadanos están festejando últimamente tanto a nivel internacional como a nivel nacional por ejemplo vamos a hablar de la entrega de incentivos a toda la militancia del partido democrático de Guinea Ecuatorial para que festejen las tradicionales fiestas de navidad y año nuevo también un acto similar tuvo lugar en el senado donde el secretario general de esta institución también pudo representar a la presidenta de esta institución entregando bonos para que los funcionarios de esta institución también celebren a lo alto las tradicionales fiestas como decimos de navidad y año nuevo pero especialmente el PDG se entregó dinero en metálico a los presidentes de las comisiones de seguimiento para que hagan el efecto multiplicador haciendo reír sonreír y haciendo alegres a la militancia del partido democrático de Guinea Ecuatorial un dinero que ha sido desbloqueado por el mismísimo presidente fundador de esta formación política hablamos de su excelencia el presidente de la República de Guinea Ecuatorial y el acto fue realizado por la secretaria general adjunta del partido democrático de Guinea Ecuatorial Jesús vean la intención que tiene esta formación política para con su militancia esta entrega de incentivos para la compra de víveres que ofrece el presidente de la República jefe de Estado y del gobierno y presidente fundador del partido democrático de Guinea Ecuatorial su excelencia Ben Gamba Zou como signo del amor que tiene hacia su militancia y de esta forma la población de Guinea Ecuatorial pueda festejar una feliz fiesta navideña y un año nuevo 2018 yo no creo haber visto en ningún país africano que un fin de año como este que la gente esté ahí cobrando el dinero de que el partido está dando incentivos a su militancia a su población eso es único que tenemos y tenemos que valorarlo y rezar por el presidente estamos en el fin de año tenemos que rezar mucho bueno en Gorón Chama finalizaba con los mismos deseos de navidad y año nuevo hace toda la militancia de los diferentes distritos representados por sus presidentes de las comisiones de seguimiento ya que gracias a dicha militancia el partido gubernamental ha logrado grandes éxitos desde su fundación usted le viene quiere decir que estos incentivos lleguen a toda la militancia la entrega de bonos con ocasión de las fiestas navideñas y el año nuevo dos mil dieciocho ha sido efectuada por el secretario general adjunto de la institución legislativa eugenio onjiguí asembe en representación de la presidenta de la mesa de continuidad del senado teresa de fuas sanguán el secretario general adjunto en su intervención ha resaltado el espíritu de solidaridad y humanidad de la máxima dirigente de la mesa de continuidad del senado así como su afán de situar esta institución a la altura de las circunstancias dotándolo de un personal cualificado y eficiente con mucha capacidad y paciencia para servir al pueblo originé ecuatorial con servicios de calidad onjiguí asembe ha extendido los agradecimientos del senado a los funcionarios señalando que la entrega de esos bonos de navidad es un gesto de solidaridad y incentivación al personal por su buen trabajo realizado durante el año dos mil diecisiete que está a punto de finalizar los cuatro años que hemos llevado de esta legislatura siempre en cada fin de año damos este tipo de incentivo a nuestro personal y al darle este incentivo es un motivo para que ellos se animen en cada función que cada uno de ellos ejerce en esta cámara tras recibir los bonos de navidad los agraciados han agradecido primero al presidente de la república su excelencia Obiangieman Basdoba por la paz que propugna en nuestro país y a Teresa de Fuasangono por su gestión de bonos para apoyar las cestas de compra de los funcionarios para que puedan festejar en lo alto las tradicionales fiestas de navidad y el año nuevo dos mil dieciocho que se avecina ahora agradezco sinceramente al presidente de la república por la paz y al parlamento de la cámara del senado que el gesto que nos han brindado de darnos bonos en todos los años de los cuatro años que llevamos aquí nos han estado dando este gesto se ha convertido en un hábito en los ministerios y algunas instituciones del gobierno todo ello emana de la voluntad del gobierno que preside su excelencia el presidente de la república por ello darles las gracias por esas buenas políticas y como no también a nuestra presidenta de la mesa de continuidad del senado desde nuestra posición aquí en el senado les damos muchas gracias con la entrega con la entrega de esos bonos de navidad los funcionarios del senado disfrutarán con sus familias en la cena de noche vieja de un buen vino champán y varios platos de comida para decir adiós al año 2017 y dar la bienvenida al año 2018 bueno al margen de este importante acto de entrega de incentivos para que la militancia del partido democrático de Guinea Ecuatorial pueda celebrar con toda euforia las tradicionales fiestas de año nuevo y navidad pues vamos a hablar ahora de las corporaciones municipales especialmente del ayuntamiento central de la ciudad de Malabo porque después de dos semanas atrás entré hablando de la jura de cargo de los nuevos alcaldes y también de la toma de posición de los nuevos tenientes alcaldes pues esta noche en este informe semanal venimos a hablar de la primera sesión plenaria de esta corporación municipal donde el acto fue presidido por la alcaldesa de este excelentísimo ayuntamiento de la ciudad de Malabo hablamos de María Colome Zhang Ben Wang la que en este encuentro ha pedido a los nuevos alcaldes de las distintas alcaldías de los distritos urbanos de la ciudad de Malabo para que respeten el tema de los ingresos que sean transparentes evitando en este sentido los temas de la corrupción pues en este sentido vamos a tener que escuchar las palabras de la excelentísima alcaldesa de la ciudad de la alcaldía de la ciudad de Malabo en esta reunión tenían como cinco puntos en el orden del día pero el tema fundamental de entre todos esos temas era el tema de los ingresos al fisco pues les vamos a dejar con esta reunión esta primera reunión plenaria de la corporación municipal de la ciudad de Malabo un total de cinco puntos han sido debatidos y analizados y finalmente aprobados por el pleno donde el tema más candente y que ha creado ciertas dudas a los asistentes ha sido la falta de ingresos de noviembre y diciembre en los cinco distritos urbanos de Malabo correspondiente al ejercicio económico dos mil diecisiete según los libros contables presentados por el interventor de fondos del ayuntamiento central de Malabo entre otras irregularidades más cuando estamos buscando estrategias no vamos a por nadie que nadie se sienta aludir aquí tenemos un nuevo gobierno y el nuevo gobierno tiene que saber los problemas que venimos sufriendo no solamente es decir que en el ayuntamiento hay fuga de dinero el presente ejercicio económico de la municipalidad de Malabo se califica de manera positiva y muy difícil teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el país resaltando que el ayuntamiento ha superado el cien por ciento de la previsión de los ingresos presupuestados en este ejercicio dos mil diecisiete cuyo monto total es de cuatrocientos ochenta y cinco millones de francos cefas y los gastos oscilan a los dos mil cuatrocientos ochenta y ocho millones de francos según los datos presentados por los contables y yo pienso que cuando se administra bien cosa pública se puede llegar a más pero si mirando todo lo que se ha hecho en este año también creo que ha sido positivo por su parte John Bengono ha apelado a su equipo al trabajo con la mayor claridad posible y a colaborar con el gobierno en cuanto a los ingresos económicos se refieren para el bien de todos y del país y en nuestro informativo semanal de esta noche también tenemos una noticia bastante interesante su información es importante porque requiere la atención de tanto los padres como de los presidentes de los consejos de poblados y comunidades de vecinos por ejemplo vamos a hablar que el delegado de gobierno del distrito de Malabo acompañado de la presidenta del consejo distrital del PDGE de Malabo en una reunión pedían el apoyo de los presidentes de estas personas que nosotros primero hemos citado aquí para que velen con el exacto cumplimiento de la seguridad del entorno de sus comunidades porque últimamente en nuestro país se está registrando brotes de delincuencia y estos actos están siendo protagonizados por jóvenes niños de corta edad y las autoridades de nuestro país nuestro país implicado no están de acuerdo a este tipo de actitudes pues el delegado de gobierno a raíz de que en el transcurso de esta semana en el barrio Santa María 3 hubo haber incidentes protagonizados por este grupo de la juventud el delegado de gobierno del distrito de Malabo convocó esta reunión para pedir la ayuda la colaboración de tanto los padres y de los presidentes de los consejos de poblados y comunidades de vecinos para que controlen cada uno desde su punto de esfera controle la actitud tanto de su inquilino de su hijo o de su vecino pues les dejamos con esta información para que ustedes se informen porque la situación va de peor de mal a peor en el marco de los disturbios registrados en la noche del jueves en el barrio Santa María el delegado de gobierno de Malabo Faustino Edumicha ha mantenido un encuentro con los miembros de las comunidades de vecinos consejos de poblados y entes locales menores de esta ciudad Edumicha comenzaba felicitando a los participantes por todo el trabajo realizado durante el presente año la exitosa culminación de las recientes elecciones legislativas y municipales al mismo tiempo que les deseaba prosperidad para el siguiente año y en cuanto a los actos antidemocráticos registrados en el barrio Santa María Edumicha les ha pedido a ser vigilantes en sus respectivas zonas conocer quienes residen en sus jurisdicciones trabajar conforme a la ley denunciar cualquier acto vandálico y evitar los disturbios a fin de mantener la paz en la república de Guinea Ecuatorial Edumicha también les ha mandatado a controlar las diferentes confecciones religiosas ficticias que hay en sus comunidades indicando que muchas de ellas en vez de predicar para salvar almas practican otras cosas ilícitas terminaba su alocución pidiendo la colaboración de todos para poder erradicar las intuiciones emprendidas por ciertas formaciones políticas que quieren desestabilizar el país y damas y caballeros después de este reportaje de información para que los padres se impliquen en el control de sus hijos para evitar los temas de la delincuencia en nuestro país hemos llegado a nuestra barra de noticias sociales donde vamos a destacar dentro de esta información de informativos semanales todos los sábados en televisión Guinea Ecuatorial vamos a destacar la construcción de un escenario musical para que la juventud los jóvenes la población del distrito de Malabo puedan festejar de lo alto las tradicionales fiestas navideñas y año nuevo con conciertos musicales en el antiguo en la antigua plaza del ayuntamiento de la ciudad de Malabo estas actuaciones que escuchen serán financiadas íntegramente por el vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial cariñosamente los jóvenes de la República de Guinea Ecuatorial le llamamos el hermano mayor que es también el presidente honorífico de la asociación hijos de Obiang pues les dejamos para que ustedes vean el nivel de avance que este escenario de la construcción de este escenario ya ha adquirido hasta estos días los días 31 de diciembre y primero de enero serán festivos especialmente en esta capital para los amantes de la música al menos la empresa ABC Construcciones ha comenzado este jueves a edificar la plataforma para los artistas que actuarán en este concierto de la primera productora del país TNO dentro de unos días este lugar estará repleto de los habitantes de la ciudad de Malabo quienes vendrán a presenciar las actuaciones de varios artistas nacionales incluso internacionales quienes demostrarán sus destrezas puras y sonoras en este concierto organizado con ocasión de la Navidad y el Año Nuevo se presume que para el día 30 del corriente mes todo ya estará listo para este macro festival de música como lo viene organizando esta productora de manera simultánea en Malabo y Bata desde el año 1999 La comunidad cristiana de Malabo ya se prepara para la llegada del Año Nuevo y los Tres Reyes Magos para ello algunas parroquias de esta ciudad han organizado diversas actividades por tal motivo entre algunas destacan las tómbolas eucaristías charlas de sensibilización cristiana representación de los Reyes Magos entre otras cosas Vamos a tener unas charlas especiales con las familias de la parroquia y otras que quisieran venir para explicar un poco el ideal cristiano sobre lo que es la familia cristiana el día de los Tres Reyes tendremos más que una cabalgata una visita de los Tres Reyes Magos pretenderemos que sean Reyes Magos reales que traerán regalos a los niños tendremos una tómbola donde estamos recibiendo regalos de gente de bienhechores que repartiremos después a los niños de manera fortuita hombre a quien le toque le toca y retiros espirituales seguimos teniendo para vivir mejor lo que es la Navidad el día mismo del día primero tendremos de nuevo una representación del Belén viviente con animales y todas esas cosas que tanto ilusionan a los niños son así actividades que podemos ir mencionando quiero decir que durante estos días van a estar totalmente abiertos a los fieles y a los curiosos que sin creer quieren entender mejor qué es esto de la Navidad si estas actividades se realizarán después de la misa de las 10 de cada mañana en los recintos parroquiales durante su periodo a través de un recorrido realizado en los distintos mercados de Malabo hemos constatado la realidad de estas ofertas o rebajas con precios prácticamente asequibles para todos los bolsillos bueno los precios están más o menos por motivo de las fiestas los precios están en rebajas en las rebajas se destaca la ropa usada elegancia zapatos entre otros artículos útiles para lucir en estas fiestas navideñas no pero es muy diferente que en los meses anteriores porque ahora ya se han bajado anteriormente eran muy elevadas porque ahora las zapatillas así es muy bajo todos están están a buen precio ahora como es la navidad tenemos los precios a buen precio como ven el polio compro una ropa muy bonita y solo me ha costado a 3000 que es muy muy bajo termina el año 2017 con una nota predominante en el mundo de la música nacional al menos es lo que revela la encuesta que hemos realizado en esta jornada en este populoso mercado central que llamaríamos que es el lugar céntrico donde adquirir cualquier música según dos agentes de venta de la música que reciben a diario a la población que acude a sus puestos el triplete de la primera casa productora del país TNO conocidos como Petit Chaval Selin Samurai y Texon de la fundación Bisundi son los artistas guineo ecuatorianos que sobresalen en este último mes del año en ese mes hay casi la mayoría de la gente cada uno de los artistas guineanos han quitado cada uno se generó poco para que se puede quitar algo de nuevo en este diciembre por ejemplo como Petit Chaval Selin Samurai Texon con tres voces diferentes pero con un denominador común que es su estilo musical las tres estrellas del país acaban de lanzar juntos un trabajo a estos también se suman otros cantantes nacionales pero con un estilo distinto Tango grupo Squarmaster grupo M.A.B. D.D.S. Amfibio con sus nuevas canciones y por qué no al archiconocido artista internacional Maele recientemente fallecido quien deja un importante patrimonio cultural que a día de hoy la gente sigue valorando como es el homenaje que el colectivo de cantantes del país rinde a este cantautor que muchos consideran como un icono de la música no solo de Guinea Ecuatorial sino del continente africano las tradicionales conmemoraciones de navidad y año nuevo generan intensos desplazamientos habituales en el sector turístico que a su vez supone un importante incremento en las ganancias de esta temporada alta uno de los sectores que más han notado el aumento de la demanda ha sido el sector hotelero y el parque nacional que ha experimentado un impulso importante durante este periodo de festividades hay mucha demanda hay mucha demanda en este mes hemos tenido tanta demanda y sobre hablando de los precios los precios siguen estables el sector turístico malabeño ofrece en ese tiempo una gama de ofertas para impulsar el turismo y damas y caballeros con esto hemos llegado al término de nuestro informativo semanal de este sábado les prometo que en la próxima cita que corresponderá al año nuevo 2018 traerles toda la actualidad de lo que acontece en la república de Guinea Ecuatorial pues parece que ha llegado el momento para que me despida de ustedes con el efecto de siempre que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima cita buenas noches y gracias por estar ahí pero no se olviden porque les quiero decir feliz navidad y feliz año nuevo 2018 gracias